Hola, bienvenidos a nuestro boletín quincenal. Esta es la segunda edición del mes de septiembre. Les vamos a contar las noticias más importantes de nuestra institución. Nuestros estudiantes ya decidieron. Te presentamos a los representantes estudiantiles 2022-2. El pasado mes de septiembre se abrió la convocatoria para postulación de elección de representante y suplente estudiantil, así como para representantes por programa. Aquí te presentamos los resultados. Laura Macique del programa Seguridad y Salud en el Trabajo como principal y Juan Ángel Bejarano de Administración de Empresas como representante suplente. Y como representantes por programas Sarair Pinilla de Administración de Empresas, Estefany Moreno del programa de Diseño Visual, Jimena Sarmiento de Ingeniería Informática, Mayra Pérez de Contaduría Pública, Diana Madrid del programa Tecnología en Decoración de Interiores y Leidy Vargas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resaltamos la dedicación y compromiso de nuestros estudiantes quienes a través de la investigación entregan sus aportes a nuestra institución. Mercurio, Psicofit, Dimitri y Cecia son los semilleros de investigación que hoy orgullosamente queremos resaltar por esa labor educativa y académica en pro del saber y la investigación que vienen realizando nuestros estudiantes desde hace más de cinco meses. A todos nuestros estudiantes les deseamos los más grandes éxitos y esperamos que la disciplina y la pasión que los mueve sea el motor que nos lleve a los más grandes escenarios del saber. Así se vivió la charla de sensibilización frente a la violencia contra la mujer de la mano de la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer visitó nuestras instalaciones el pasado 24 de septiembre a fin de llevar a cabo una charla de prevención de la violencia contra la mujer. En este espacio de sensibilización se dieron a conocer las rutas de atención a mujeres víctimas o en riesgo y lugares y líneas telefónicas que se encuentran a nuestro alcance, haciendo hincapié en la importancia de combatir la violencia de género como un enemigo silencioso y letal en la actualidad. Hoy nace una alianza institucional entre la Autónoma de Nariño y la Universidad del Rosario. La nueva alianza entre la Autónoma y la Universidad del Rosario plantea el trabajo mancomunado de intercambio y desarrollo de ideas y proyectos a corto y mediano plazo que impacten de manera positiva a nuestra corporación y a toda la región metense. La visita a la sede de la Universidad del Rosario contempló una inmersión para los participantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer e interactuar de primera mano con los equipos y elementos de vanguardia dispuestos en los diferentes laboratorios. Con este nuevo aliado estratégico se abren puertas para toda la familia autónoma, permitiendo un intercambio de saberes y conocimientos académicos entre la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño y la Universidad del Rosario. Somos una corporación universitaria comprometida con el cumplimiento de los procesos normativos del Ministerio de Educación Nacional. Con la documentación dispuesta y vigente, la exposición ordenada de los diferentes procesos que se desarrollan en nuestra institución y con un recorrido por nuestro campus, se desarrolló el 7, 8 y 9 de septiembre la visita por parte del PAR delegado por el Ministerio de Educación Nacional MENDO, con una agenda titulada visita de verificación del cumplimiento de condiciones institucionales en etapa del preerradicado decreto 1330 del 2019. En esta visita, la institución presentó ante el PAR académico la respectiva documentación solicitada para evidenciar el cumplimiento de los requisitos de las condiciones iniciales. Muchas gracias por estar atento a todas nuestras actividades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba a un ardillao y nos vemos en un próximo boletín.